Me acostumbré, a caer de agua verde no me crees A mí no dame el precio de lo que encontré Te me acostumbré, te me acostumbré Me aclaro en la piel Me acostumbré a la envidiosa se fue a la nación Y que fue la envidia y no promisiones No siempre pichó, era mío tranquilo Y sólo lo lleno de un cachete ramón de oro y peor ya de perseguir Me siento que me aclaro, si no me reglamos a mi banco popular No tampoco tengo nunca de regular No te permití que uno va a jugar y yo no tengo cualo que haga un feliz Cuando cuando pides la voz me le tiro a mis Nos concuprimos de la cuna de París El hombre me vio, me siento que el campeón de la ciudad ¡Suscríbete al canal!